Poco más de 20.000 estudiantes realizaron este 12 de octubre la prueba de conocimientos generales para ingresar a la Universidad de El Salvador, una cifra menor que el ingreso anterior. Para el año 2020 tenemos una demanda de ingresos que ronda los 5.000 estudiantes menos, 5.000 estudiantes menos en relación a los años anteriores. El año pasado tuvimos una demanda que superaba los 25.000 aspirantes, ahora ni siquiera hemos llegado a los 20.000. En conferencia de prensa, el rector además aclaró que es falso que la universidad vaya a tener un incremento en el presupuesto general de la nación del próximo año, como afirmó el presidente Bukele. En el proyecto de presupuesto 2020 no hay un solo 5 de incremento para la Universidad de El Salvador. El presidente dio esa información que había un incremento histórico para el presupuesto de la Universidad de El Salvador, sin embargo, en el proyecto de presupuesto que se ha enviado a la Asamblea Legislativa no existe ni un centavo de incremento al presupuesto de la universidad. Nosotros tenemos un presupuesto que se compone por fondo general, que es lo que asigna al gobierno, y otro que se compone por recursos propios. Y al hacer la suma del fondo general más los recursos propios, vamos a tener exactamente el mismo presupuesto que estamos ejecutando en la actualidad. 102.9 millones de dólares, es el presupuesto actual. Mientras se realizaba la conferencia, estudiantes de medicina protestaban fuera de la sala por las supuestas irregularidades en el proceso de elección en que se reeligió al rector Roger Arias por un nuevo periodo. Al colegio médico se le excluyó, ellos han inventado una modalidad que no pueden votar todos los miembros, sino de que es solo una persona. A nosotros también se nos impidió votar, se nos cerraron las urnas, impidieron de que votaran los gestionantes de medicina, solo pidieron una urna. Tenemos pruebas de que han falsificado votos en favor de la actual, de la persona que quedó como decana el día de ayer. Entonces, existe una gran cantidad de denuncias con respecto a todo este proceso, no solo de aquí, sino que en todas las sedes y en todas las facultades. Hay que hacer el llamado a respetar la democracia. No es el candidato que yo quiera, sino el que quedó. Porque si no, necesitaríamos 55 mil candidatos o 55 mil decanos para poder satisfacer los gustos y preferencias de cada uno de nuestros estudiantes. Tendríamos entonces 55 mil decanos, porque tenemos 55 mil estudiantes. Entonces, esa lógica no se puede satisfacer. Es decir, una lógica inversa y perversa. Y lo peor es que hay gente detrás de estos jóvenes manipulándolos. Algunos de ellos ni siquiera saben por qué andan ahí. Ni siquiera saben. Este es un informe de laprensagrafica.com